La hoja de laurel no es solo un condimento, ¿verdad? ¿Será? ¿En lo que el té de hoja de laurel le hace bien a nuestro cuerpo? El laurel es una planta muy medicinal, conocida y usada en gastronomía, pero también se puede usar en el tratamiento de varios problemas. Venga conmigo hasta el final del video para que conozca todos los beneficios de té de laurel. Su nombre científico es Laurus nobilis. Se puede comprar en prácticamente todos los supermercados y en tiendas de productos naturales. Es muy posible que usted utilice las hojas de laurel para preparar frijoles, guiso de frijoles, pero probablemente usted no conoce todos los beneficios de esta planta. Ella se ha usado durante muchos años con fines medicinales. Si usted le pregunta a la mayoría de las mujeres o para chefs de cocina por qué usan las hojas, seguro le contestarán que es para darle sabor a la comida. ¿Pero a qué nos sabe algo curioso? Cuando usted hace el té, cuando hierve el agua y pone las hojas de laurel, hace aquel té preparado con agua, ¿usted puede creer que no tiene sabor? No tiene sabor ninguno. Tenemos varios otros motivos para usar la hoja de laurel en la comida. Por ejemplo, la hoja de laurel en la carne convertirá los triglicéridos en grasas monoinsaturadas. Haga la prueba para que usted vea. Corte el pollo al medio y cocine una mitad en una olla poniendo hojas de laurel y la otra en otra olla sin poner las hojas. Luego usted va a observar la cantidad de grasa en ambas ollas y se sorprenderá. Si usted tiene hojas de laurel en casa, tiene prácticamente una farmacia. Estudos científicos recientes comprueban esto. Hojas de laurel tratan problemas digestivos, como acidez estomacal e hiperacidez gástrica, estreñimiento. Regula los movimientos del intestino, principalmente el té caliente, que ayudará a eliminar los gases. También ayuda a deshacerse de las grasitas salientes que mucha gente tiene, pero que yo no tengo. Ella también baja el azúcar en la sangre. La hoja de laurel es una fuente increíble de vitaminas A, B6, B9 y C. Y todavía tiene otras vitaminas antioxidantes. Y también algunos minerales como el potasio, el magnesio y el selenio, que tienen acción diurética, antifúngica, antirreumática, antiinflamatoria, digestiva, estimulante y expectorante, que puede ser utilizada para ayudar a tratar varios problemas. Ayuda a mantener la piel hermosa, fortalece la inmunidad y también la visión. Un buen consejo es hacer un té con esta planta y beber diariamente. La hoja de laurel activa la producción de insulina. Mire qué interesante. Pruebe usar el té durante un mes y verá. Si usted tiene diabetes tipo 2, también ayuda a controlarla. Ella también elimina el colesterol total y los triglicéridos. Ella combate gripe, resfriados y tos grave. Usted puede no solo beber el té en el caso de gripes, tos y resfriados. También puede ser inhalación. Sí, recibir esos vapores, inhalar ahí, respirar esos vapores. Ella también protege el corazón de arritmia y derrame. Las hojas de laurel tienen ácido cafeico, quercetina, eugenol, sustancias que evitarán la formación de células cancerosas en nuestro cuerpo. Entonces, ella evita el cáncer. Elimina el estrés, el insomnio, la ansiedad. Se puede usar en cualquier horario porque en realidad no causa esa somnolencia, solo si está en exceso. Si usted la usa antes de dormir, ella lo ayudará a relajar y proporcionar un sueño más tranquilo. Las hojas hervidas, usadas dos veces al día, rompen las piedras en los riñones y curan infecciones, como ya hemos visto. Es un estimulante del páncreas para producir insulina. El té de laurel debe ser usado por personas que están con diabetes tipo 2. Seguramente el té bajará la glucosa en la sangre. También trata inflamaciones del hígado, también reumatismo, aquellas inflamaciones reumáticas y también las infecciones de la piel. Ella alivia cólicos menstruales, regula la menstruación y en casos de amenorrea, porque tiene propiedades que estimularán el útero a la liberación del flujo menstrual. También puede ser usada para aliviar dolores de cabeza. Sería interesante no ser usadas en las siguientes situaciones. Mujeres embarazadas o que están amamantando. Una vez que ellas actúan allí en el útero, pueden causar aborto. Además, cantidades en exceso, vean, en exceso, no ese es el té que estamos hablando. Puede causar somnolencia, ya que la planta tiene un efecto calmante como hemos visto. Y también es capaz de ralentizar el sistema nervioso. Además de causar alteraciones gastrointestinales, cólicos abdominales y dolores de cabeza. Eso todo en exceso, tendría que ser mucho. Debido a la capacidad de controlar los niveles de azúcar, el consumo excesivo podría causar hipoglicemia. Pero es raro. Todo eso pasa con cantidades muy grandes del té de esas hojas. O siendo usadas de alguna forma, ¿sí? Si a usted le pareció importante esta información, no se la guarde. Ayude a beneficiar a otras personas también. Comparta este video, deje su like. Eso también es muy importante. ¡Hasta el próximo video! Hola, gracias por mirar este video. En estos más de 30 años trabajando con salud, yo descubrí muchas cosas. Si le ha gustado este video, vea este otro video a mi derecha que he preparado con mucho cariño para usted. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!